Bueno, hoy quería agradeceros a todos el cariño que nos habéis dado, que os quiero muchísimo. Y nada, está lloviendo muchísimo aquí en Amsterdam, ya casi es de noche, lo he hecho. Y me encanta, tenéis que venir a las nueve calles, lo más. Gracias, Ignacio. Primera pregunta, ¿cómo os llamáis cariñosamente? Nos llamamos Gordi, yo le llamo Garbancito, Charmante... ¿Cuál es la primera vez que me viste? Sí, la teoría de compañeros de casa, pero no lo dejo. Aperte de viernes, aperte de por la mañana y por la noche, no he estudiado ni el examen, ya te digo. ¿Cuál es mi prenda de ropa favorita? Los zapatos. Sí, Gordi, ¿me conoces? Ignacio, ¿una manía? Una manía que no puedes hacer, pasar por debajo de nuestros amigos, obvia. ¿Qué color favorito para vestir? El negro. ¿Y qué color más? Y el blanco. Sí. ¿Qué se llaman mis mejores amigos? ¿Mejores amigos o amigas? Lambas. Amigas, Belén, Marta... ¿Y amigos? Y amigos, yo. ¿Qué familia conocimos antes? ¿Los de Ignacio o los de Teresa? No, de Ignacio. No. No, los de Teresa. ¿Qué novios tuvo Teresa antes? Cero. Más le valía. ¿Cuál es mi peli favorita? Vista y al fin de gris. Muy bien. Vista y al fin de gris. Ignacio, ¿me acuerdo de todos los cumples o me acuerdo...? De todos los cumples, los santos y hasta el día que llevaba la ropa de mi comunidad. ¿Durmo con o sin calcetines? Siempre sin calcetines. ¿Cuál es mi talla de pie? 38. ¿Qué dices? 36. ¡No! 39. No puedo ver. ¿Llume favorito? Sí, pero lo es. Muy bien. Solo lo es, la mía. Sí. Toda. Y para terminar, del cero al diez, ¿cuánto me quieres? Que la pregunta siempre va a ser. No hay números. No hay números. He cambiado de hotel y mirad qué mono es. Es ideal. Mirad qué mono. ¿Cori, te gusta? Sí. Me encanta el papel de la cama. Lo que acabo de decir, se dice en mi casa en plan, cuando te despiertas y se lo he enseñado a Ignacio, y entonces dices, bueno, lo que he dicho, que soy muy pesada. Y nada, de generación en generación va a ir pasando. Cierto, perlitas mías, tenéis una nueva foto en mi perfil, porque últimamente no sé qué pasa que no se enseña las fotos, así que id a darle mucho amor. ¿Vale? Mirad qué bonito es. Es como de cuento literal. ¿Te gusta Ámsterdam? Me encanta. Es que hoy os lo puedo enseñar porque ya no llueve. Aquí es Ignacio. Hace un frío de locos. Otra vez. ¡B waited una vez! Un frío de locos.